Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hablar de Cuba y de Estados Unidos es hablar de dos vecinos que no se han llevado muy bien históricamente, si no es por un problema de goteras, es por un problema de ruidos, vamos a decirlo así, de una manera muy light. Y eso es precisamente lo que vamos a comentar hoy en este programa porque tras la histórica reapertura el pasado julio del año 2015 de la embajada estadounidense en tierras isleñas, resulta que ayer, día 29 de septiembre, el Departamento de Estado norteamericano decidió retirar a toda su delegación no esencial y a sus familias tras una serie de ataques supuestamente de origen sónico que han afectado a 21 personas en algunos casos de forma muy grave, llegando a causar zumbidos, náuseas, traumatismos cerebrales graves e incluso pérdida de audición. Otros más sufren vibraciones en diversas partes del cuerpo, pérdida de memoria también muy grave, dolores severos de cabeza y otros escuchan extrañísimos ruidos en diversas partes de la casa, en algunas partes sí y en otras no. Un auténtico misterio digno de la Guerra Fría, como vemos, pero con un peligro inherente y con un enigma por resolver por el tipo de arma utilizada, ya que a día de hoy, pues la verdad es que se desconoce tanto su origen como su autoría. No existe tecnología en el mundo capaz de provocar esos síntomas. Los daños son de tipo neurológico y auditivos, van ligados y las víctimas están experimentando vivencias de lo más extrañas. No son capaces de recordar qué ha ocurrido y los zumbidos le siguen por ciertas partes de su hogar. Como vemos, pues la verdad es que esto es de lo más enigmático. Según la agencia de noticias Associated Press, se marchará el 60% del personal como mínimo de la isla y de hecho los funcionarios que se queden allí también dejarán de expedir visados. Todo comenzó entre noviembre de 2016 y primavera de este mismo año y lo cierto es que los hechos son similares prácticamente a lo que ocurre en las películas de espías, prácticamente a lo que pasa en las pelis de James Bond con agentes secretos de ambos bandos en hoteles, revisando habitaciones y diplomáticos de Cuba y Estados Unidos, perseguidos por las calles de la Habana de forma completamente surrealista, posiblemente también seguidos de cerca por espías de otros países. Y todo pasó cuando los mensajes de alerta de los primeros diplomáticos pues resulta que comenzaron a llegar a Washington. Diplomáticos norteamericanos y también canadienses pues resulta que estaban empezando a sufrir y empezaron a tener golpes de mareos, dolores de cabeza y golpes de visión como primeros síntomas en sus propias casas sin que nada hubiera cambiado en su propio entorno, en su propio en su propio hogar. Las viviendas las estaba proporcionando lo que sería provisionalmente el gobierno de la Habana y entonces saltó la liebre en la Casa Blanca. ¿Podría estar Estados Unidos siendo atacada en su nueva embajada? ¿Qué tipo de armas estaba utilizando contra ellos? El asunto es mucho más grave de lo que se piensa porque el arma parece prácticamente de ciencia ficción. El pasado 21 de septiembre de este mismo año el popular diario británico Daily Mail con un artículo de su corresponsal en Nueva York, un hombre que se llama Tom Leonard, pues resulta que este señor resalta que algunas de las víctimas aún tiene que esforzarse para concentrarse o recordar palabras comunes. Pues claro, esto es una evidencia de lesiones crónicas que desde luego ha puesto en jaque al mismísimo presidente Donald Trump que está comenzando a tomarse el asunto como un ataque de salud contra su propia delegación, evidentemente pues como si fuese un ataque contra Estados Unidos. Y es que Washington a día de hoy no sabe contra qué está lidiando. Nadie más en el Hotel Capri, lugar en donde ocurrió uno de los sucesos y han seguido ocurriendo con el paso de los meses, presentó unas quejas similares. Es un arma perfecta y según apunta el Daily Mail ni siquiera los médicos de la inteligencia estadounidense saben a qué atenerse con estos síntomas, sólo afecta a ciertas partes de ciertas habitaciones y a ciertas partes del cerebro. Algunos de los diplomáticos se despertaban con un zumbido en los oídos que les llevaba en un acto reflejo a apagar la alarma de sus relojes, el timbre no se iba y luego al levantarse descubrían que el timbre cesaba tan pronto se alejaban de sus camas. Algo extrañísimo. Y claro, ¿qué estaba pasando en el interior de esas casas? ¿Qué les estaban disparando y quién? Y claro, uno puede comenzar a pensar en qué estaban trabajando, con qué fin les estaban disparando. ¿Estaban intentando el que o los que les estaban disparando que se cerrase la delegación allí en Cuba? No parecería una mala idea si fuera esa, ya que aunque Estados Unidos se está cuidando muy mucho de acusar a una muy, por otra parte, colaborativa Cuba de nada, lo cierto es que están evaluando, evacuar y cerrar todas las oficinas que tienen en la isla. A día de hoy lo cierto es que sólo 21 personas están afectadas por los ataques y el gobierno norteamericano sólo alerta a los turistas de la situación y aún así indirectamente sí que la responsabilizó. El 23 de mayo expulsó a dos diplomáticos de vuelta a la Habana, o sea que sí que hay una situación de tensión entre ambos países. De momento ni Estados Unidos ni Cuba han cerrado las fronteras, aunque el estado grave de algunas de estas personas que han podido estar bajo los efectos de estos infrasonidos o de estos sonidos o de estas armas implica una situación sin precedentes en las últimas décadas. Podríamos estar ante una operación encubierta de países o grupos de países tradicionalmente rivales de los Estados Unidos como Rusia o algunas de sus ahora repúblicas soberanas que antes pertenecían al bloque soviético o Irán o Corea del Norte que ahora pues evidentemente estamos hablando de sus enemigos. Podríamos estar ante una operación para crear un conflicto en un foco de tensión como lo es el castrismo perdiéndose de este modo las garantías de seguridad necesarias para mantener una delegación y una relación entre ambos países tan alejados ideológicamente todo esto es así y claro la Habana pues ha negado cualquier participación en el caso y de hecho ha lanzado una investigación sobre el tema mostrando una cooperación aparentemente bueno pues increíble tanto con Estados Unidos como con Canadá esto ha sido muy sorprendente pero claro estamos hablando de un tipo de armas que es completamente desconocido y según se está barajando y esto aparece en la agencia Associated Press se ha barajado que podrían ser armas electromagnéticas dirigidas directamente a una persona en una dirección y en un sentido agentes del FBI están o se dice desde fuentes de cuba que están a día de hoy registrando habitaciones enteras y casas en busca de algún tipo de fuente transmisora o emisora que pudiera afectar verdaderamente a los diplomáticos pero resulta que a día de hoy al menos oficialmente todos estos registros incluido el del hotel han quedado en nada lo que significa que debe de venir del exterior vía satélite o a través de un coche o de un aparato aéreo de un dron a distancia evidentemente con dispositivos de visión nocturna sensores de calor con una tecnología capaz de atravesar suficientemente bien cualquier tipo de tabique este tipo de ondas pues han sido capaces de afectar perfectamente bien los cerebros de estas personas y claro esto pues se ha creado una crisis considerada por el departamento de estado norteamericano como grave porque frena brutalmente el deshielo iniciado en el año 2014 en las relaciones diplomáticas entre ambos países en estos momentos a nivel periodístico es muy fácil especular a ser conspiranoico pero sí que es cierto que podemos mirar objetivamente que si ocurren varias casas diferentes y justo solo a diplomáticos es difícil que sea un accidente evidentemente el mundo está lleno de bondad pero no parece este que sea uno de esos casos y es evidente que es un ataque dirigido a unas personas de una determinada profesión y por supuesto no es al azar